Lo entretenido de esto es que viene con un guante protector, porque ya soy experta en quemarme, así que esto me parece fantástico. Y bueno, ya tengo el mesón que voy a ocular, el continuador es listo, así que... Pero sí, se enrolla el pelo, ustedes seguramente lo han visto de todas las dos veces, pero no pueden ver. Diez segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, tres, seis. El riso cliquito. Bueno, vamos a tocar con otro que estoy, unos siete segundos para que vean cuál es el resultado. Hay que tomar bien arriba, para poder apoyar todo el pelo, solo con el mío que es bastante largo, aunque creo que lo voy a cortar un poco. Pero eso sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok, vamos a poner el tercero. Una especialidad del cable. Bueno, el cable como pueden ver es criatorio, así que es un bien práctico, pero puede vincular esto bien. Diez segundos. Lo que yo hago es mantener el riso en mi mano unos segundos, a que sufríe, de esa forma se supone que el tres segundos es. Así que, ustedes pueden ver cómo quedó. ¿Ya? Voy a seguir andulando mi pelo y van a poder ver el resultado final a continuación. Bien, por fin terminé de olvidar mi pelo. Este es el resultado. Como pueden ver, son avisos bastante definidos. Pero ahora los voy a desarmar porque, obviamente, sí, no se ven muy bien. Entonces, procedo a abrir los números. Entonces, abro, abro. Y este es el resultado final. Ahí está, que se pueden apreciar mucho mejor los risos y el resultado. Bien, ya está. 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 Gracias por ver el video.